A los pies de la esbelta Torre Mudéjar, la sencilla portada plateresca da paso a las naves de Santa María. En una de sus capillas laterales, cerradas por una hermosa reja fundida por el maestro Bartolomé en el siglo XVI, nos encontramos con un tesoro, nada menos que un greco. La oración en el huerto de los olivos, expresiva muestra de la estética manierista practicada por este genial pintor cretense. La oración en el siglo XVI